Os damos la bienvenida al último vídeo. Ya estamos en la recta final. Al principio de este MOOC os planteamos un reto. ¿Cómo podríais desarrollar el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor? Ahora ha llegado la hora de la verdad y queremos conocer la solución que proponéis. A lo largo de este curso hemos visto cómo la competencia emprendedora no está necesariamente ligada al mundo empresarial. El emprendimiento incluye valores, competencias y formas de ver el mundo que se traducen en propuestas de intervención en el entorno con el fin de generar utilidad y bienestar social. Una persona emprendedora es aquella que se ha convencido de que puede hacer algo útil para la sociedad. Vuestro proyecto final es vuestra propuesta para desarrollar el emprendimiento, ese conjunto de capacidades que hemos querido reactivar o potenciar. Recordad que estas capacidades son como un músculo. Cuantos más las entrenemos, más las desarrollaremos. Durante esta formación os hemos invitado a vivir en primera persona un proyecto de emprendimiento porque tenemos que la competencia emprendedora se adquiere a través de experiencias prácticas de aprendizaje en la vida. Además, haberlas experimentado vosotros mismos hará que os resulte más sencillo trabajarlo tanto con vuestros alumnos como con otras personas de vuestro entorno. Después de todo vuestro esfuerzo, queremos saber en qué consiste vuestro proyecto final, a qué problema vais a dar solución, qué feedback habéis recibido y si esto os ha ayudado. Todo esto lo habéis trabajado siguiendo un proceso para desarrollar las capacidades que incluye la competencia emprendedora. Por eso queremos conocer qué resultados habéis obtenido en cada fase de este proceso. La exploración, la ideación, el prototipado y la comunicación. ¿Y cómo no vuestras impresiones? ¿Qué os ha resultado de utilidad? ¿Qué habéis incorporado a vuestro entorno? ¿Qué dificultades habéis encontrado y cómo nos habéis solucionado? También nos ha encantado escuchar si, a través de la exploración o del trabajo en equipo, habéis descubierto hechos desconocidos para vosotros. Seguramente hayan salido ideas que nunca os hubierais imaginado o que no os hubierais atrevido a compartir. Ahora es el momento. Como siempre, no dejéis de usar el hashtag Emprendumook para contarnos en las redes sociales todo aquello que os haya llamado la atención, o resulte interesante o queréis preguntar. Os agradecemos habernos acompañado hasta aquí, vuestro trabajo y vuestro esfuerzo. Esperamos ver pronto vuestros proyectos. ¡Ánimo!